Tengo al mejor entrenador. ¿Tú crees? No, aquí no. Recuerda que aquí hay cámaras. Papito, papito, ¿dónde te vas? Fíjate a una reunión muy importante. Pero no me habías dicho nada. Mamita, mamita. Mira, ahí está mi papito. Se me está haciendo tardísimo para ir al día del gimnasio. Amor, pero con un poco. Lo siento, ya no avanza. ¿Me preparaste el batido de proteína? Sí, te lo puse en la maleta. Muchísimas gracias. Nos vemos. Eso, mi amor. Lo haces muy bien. Me encanta cómo lo haces. Te sienta. Cada vez que te veo, te pones más buena. Tengo al mejor entrenador. ¿Tú crees? No, aquí no. Recuerda que aquí hay cámaras. Entonces, vamos al vestidor. Me parece perfecto. Vamos. Papito 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 Papito. Papito Papito, ¿dónde te vas? Fíjate a una reunión muy importante. Pero no me habías dicho nada. Pensé que nos ibas a acompañar a hacer las compras. Ay, mi lena, se me olvidó. Lo siento. Pero si deseas, pídete un taxi. Chao. ¿Aló? Sí, sí. Ya estoy lleno. No te preocupes. Espérate. Mamita, mamita. Mira, ahí está mi papito. Tranquila, hija. Todo va a estar bien. Espérame aquí, ¿ok? ¿Aló? ¿Aló? Hola, mi amor. Eh, ¿qué tal va la reunión? Te espero para cenar. Eh, mi reunión va muy bien. De hecho, sigo aquí. Y no sé si es que llegue temprano. Pero más seguro es que nos vemos en la noche. Chao. No sé si es que le gustó. No sé si es que me gustó. No sé si es que te duro. Mamá, ¿quién era esa mujer con la que estaba mi papá? Ay, mi niña, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo Por ahora, ya sé qué hacer Es un sinvergüenza que ni crea que lo voy a perdonar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Milena, háblame la puerta, por favor! ¡Milena, hay que hacer mis cosas acá afuera! ¡Áblame la puerta! ¡No! ¡Ya lo sé todo! Lo único que me faltaba era que me engañaras de esa manera Y ¿sabes qué es lo que más me duele? Que mi hija haya sido la que te haya visto besándote con esa mujer Te me vas ya de esta casa Porque si no lo recuerdas de esta casa El gimnasio está en mi nombre y el carro también ¡Te me vas! Perdóname, por favor Papito, tú eras muy importante para mí Pero cuando te vi besando a esa mujer Que no era mi mamá Sentí mucha tristeza ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Leo, ¿qué haces aquí? Me vine a vivir contigo ¿Qué te parece? Ay no, a ver, discúlpame Pero yo aquí vivo con mis padres Además, me gusta la libertad que tengo Así que, retírate y busca otro lugar No, solo sucio No, solo sucio Te Gracias por ver el video. Valora lo que tienes, antes de que la vida te enseñe a valorar lo que perdiste. No cambies a la persona que elegiste para compartir tu vida, por un deseo del momento. Recuerda que los momentos pasan, pero la vida sigue.